Hola a todas, bienvenidas un día más al canal. Yo soy Luz y esto es Scrappin' Kit. Hoy os traigo un mini álbum súper bonito para un bebé. He utilizado la colección de bebé de Elena Sevillano. Os dejo en la cajita de información, en la descripción, el link directo a su tienda de Etsy. También os dejo el link a mi Ko-fi en el que os he dejado la plantilla del body, para que podáis hacerlo exactamente igual que yo. Espero que os guste mucho el resultado, que os animéis a realizarlo y que por supuesto me etiquetéis si lo hacéis. Sin más, os dejo con el tutorial. Bueno chicas, ya veis que tengo todo por aquí. Os voy a contar los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 9 hojas de papel decorado para hacer 18 bodys, 3 hojas de papel decorado para hacer 12 tarjetas. 12 tarjetas de este tamaño. Yo ya las tengo hechas. Son de 8 x 10,5 x 10,5 x 10,5 x 10. La idea es poner en cada página una foto de cada mes. Vamos a necesitar además dos cartulinas blancas. Yo como sabéis uso cartulinas de gran gramaje, de 250 por lo menos. Aquí van 4 y veis, esto tiene unos 2 milímetros más o menos. Y ya después del pegamento esto está duro. Esto me hace bien la función de tapa. Entonces necesitamos dos cartulinas para hacer 4 bodys. Y aparte vamos a necesitar cartulina plateada para ir haciendo los adornitos como veis y también cubrir el borde. La idea, como os digo, es en cada hoja, cada hoja del álbum, como va a ir anillado, lleva dos bodys. ¿Veis? Yo he impreso la colección a una cara únicamente. Entonces va un body pegado con otro. Y la idea es, con los recortables de la colección, ir poniendo un tarjetón de estos para la foto de cada mes. O sea, esto luego lo vamos a ir decorando. Iría puesto el mes y bueno, pues el de los die cut, el que nos pareciese. Y ya la foto engancharía con el mes y con el adorno que le pongamos. Debajo, obviamente, también se pueden poner muchos más adornitos. La colección trae muchos adornos, muchas cositas. Luego, bueno, podemos troquelar florecitas, poner alguna por encima, alguna por debajo. Eso ya, pues lo iré viendo ahora según lo haga. Ahora, vamos a empezar a hacer la tapa, ¿vale? Para las páginas únicamente es eso, pegar como nos parezca. Yo lo he hecho diferente cada hoja. Entonces es pegar 12 para tener 6 hojas, ¿vale? Como queráis, una contra otra. Yo las tengo aquí colocadas. Esto solamente es echar el pegamento y pegar. Vamos a empezar a hacer la tapa. Para la tapa del álbum, lo primero es pegar estas cuatro partes. Yo ya tengo aquí, esta va a ser la parte delantera. Como veis, aquí lleva como una camiseta blanca. Para hacer esto, vamos a cortar por esta línea, justo donde queda, donde la línea recta ya deja de ser línea recta y se mete hacia adentro. Vamos a cortar por ahí y únicamente lo damos la vuelta. Y vamos a pegar todo entre sí. Esta es la parte interior. Aquí también le voy a poner un bolsillito. No sé si quizás con este, con este body. Así, por aquí y luego lo voy a troquelar como he hecho aquí. ¿Veis? Este tiene aquí la formita. A ver si se aprecia. Ahí. Pues voy a troquelar el borde. Entonces, bueno, lo primero. Vamos a ir pegando todas estas piezas. Y por último, la que va a ser la portada. Bien, ahora esta parte. Que hemos quitado. Lo que vamos a hacer es pegarla así. Pero antes de pegarla, vamos a poner este trocito de cinta. Yo tengo esta. Esta la compré en Aliexpress. Creo que os la enseñé en un haul. Y esto sí que lo voy a pegar con block. ¿Vale? Con cola block. Esta es de Amelie. Yo para los papeles la verdad que no la uso. Porque es que me da miedo. No sé. Realmente. Bueno, aquí pone resistencia a papel. He copiado el tejido, madera. Pero no sé. Me da, me da cosa que se me manche el papel mucho. Entonces, bueno. Lo voy a usar para pegar aquí arriba. ¿Vale? Vamos a ir haciendo como blondas. Aquí. Como unas tablas. Yo voy a echar el block por aquí. Para irlo pegando por aquí. Así. Poco a poco. Bueno. Ahí. Pego. Y hago la tabla. Ahí. Así. Ahora ya vamos a pegar esta parte. Ya os digo que esta cola block pega telita. Pero la verdad es que viene súper bien. Para estas cositas. Me da miedo ahora seguir tocando. Voy a echar taki aquí alrededor. Y voy a pegar en el otro trozo de papel de colado. Aquí. Así. Y lo mismo. Alineamos bien. Por aquí sí que voy a echar block. Porque me da miedo que si no se me vaya. Se me despegue de la tela. Voy a echar un poquito más por encima. Y lo voy a alinear desde aquí. Por ejemplo desde aquí. A ver si consigo. Bueno. Esto sí te requiere paciencia. Ahora sobre esta zona vamos a poner también una tirita de papel de cartulina color plata. Voy a darle un poquito para que pegue. Y ahora ya ponemos la otra cartulina. Así. Vamos a recortar el sobrante también. Haciendo la formita. Ahí. Y aquí. Vale. Pues lo tenemos. Está súper mono. Me encanta. Vamos a necesitar también hacer los tirantes. Estos tirantes que hemos hecho. Que he hecho por aquí. A ver. Tengo por aquí un trozo que me sobró. ¿Veis? Esto únicamente es coger una tira de un centímetro y medio aproximadamente de cartulina plateada. Y luego cogemos una más finita de un centímetro aproximadamente de papel decorado. Esto también lo voy a pegar con bloc. Porque si no sobre la cartulina plateada como tiene brillo no me va a pegar a lo mejor bien el taqui. Entonces aquí sí que voy a usar bloc. Luego tengo estos circulitos que yo los he troquelado con esta troqueladora de Artemio. Lo que he hecho ha sido troquelar en la cartulina plateada y después en el papel decorado. Y ya el papel decorado recortarle un poquito los bordes para que sea un poquito más pequeño. Esto después le voy a hacer unos agujeritos, unas marcas con el lápiz y unos agujeros para pasarle este trocito de cordel. Para simular el botón cosido. Vamos a pegarlo todo y vamos montando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora necesitamos tiras finitas como de un milímetro y medio dependiendo del grosor que os haya quedado. Para forrar todo el lateral. Todo este lateral, todo el contorno lo vamos a ir pegando. Para esto también voy a usar cola bloc. Yo lo que hago es un poco a ojo colocar la cartulina. La coloco aquí en la tabla de corte y bueno, pues lo que os digo, un poquito a ojo corto una tira finita. Normalmente suelo cortar una y probar a ver si me viene bien ese grosor. Mira, voy a hacer otra un poquito más fina, un pelín más finita. Aquí. 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 una vez que tenemos ya todo listo solo vamos a forrar el contorno con las tiritas finas de cartulina según el grosor, según las capas de cartulina que hayáis puesto vosotras y el grosor de las mismas pues necesitaréis una medida u otra, esto bueno yo lo suelo hacer un poquito de ojo y lo voy a ir pegando ahora con el grosor un poquito de ojo un poquito de ojo y lo suelo bien unos cuantos minutos después y todas las manos llenas de bloc ya tengo todo el contorno forrado vale queda super bonito así con el lateral emplateado y ahora lo que voy a hacer es el bolsillo voy a coger este papelín no se si es este o donde los vives voy a coger este voy a cortarle por esta zona y voy a troquelar con la troqueladora de bordes a ver voy a hacer por aquí tengo ya la mesa patas arriba bueno lo posiciono lo corto más o menos donde termina la línea recta bien ahora ya que tenemos nuestras tapas solo nos queda hacer nuestras hojas como os había dicho al principio las enfrentamos y las vamos a ir pegando una contra otra como hemos hecho con la portada bueno chicas una vez que tenemos nuestras páginas hechas ya me he echado otras cuentas y lo que voy a hacer es he hecho varias tiras como las que habíamos hecho para los tirantes de las portadas de las tapas y lo que voy a hacer es poner una cindita en todas las páginas y con las cartulinas que había cortado para poner las fotos que hemos dicho que eran para fotos de siete y medio por diez y miden ocho ocho por diez y medio he cortado un trozo de cartulina plateada para cada una que mide medio centímetro más ocho y medio por once y lo que voy a hacer es alinearlo por aquí y cada foto para que tenga espacio para escribir por aquí detrás entonces yo voy a pegar aquí el cinturón esto va a ir así puesto y luego sobre cada cinturón voy a adornar con los recortables que trae la colección no sé ahora lo iré lo iré haciendo os lo voy enseñando iré poniendo cada uno para un mes o por aquí bueno ahora veo cómo lo hago y así además tengo espacio para poner todas estas etiquetitas y tarjetillas que trae la colección porque trae un montón a ver tengo por aquí mira son súper chulas entonces bueno así también tengo espacio para meter las tarjetas vale voy a pegar esto y voy a pegar todas las páginas y os enseño después cómo voy haciendo la decoración bueno ya tengo todas mis páginas ya tengo las tapas y además todas las páginas la decoración la voy a poner después de encuadernar después de hacer la encuadernación la encuadernación va a ir con anillas pero esta vez en vez de usar la cinch voy a hacer los agujeros con la croc voy a coger unas anillas estas son de mi tienda de arte y son de tres cuartos voy a ver las que necesito creo que van a ir dos arriba y ahora veo las que van a ir abajo abajo van a ir dos y lo que voy a hacer es marcar dónde van a ir los agujeros para hacerlos con la croc aquí lo marcamos y luego hacemos el agujero en el centro vale y aquí vamos a poner cuatro cuatro agujeritos voy a poner por aquí así mejor voy a centrar cuatro y voy a hacer las marcas con el lápiz aquí también aquí no se ve mucho como lleva el vestidín ahí ahí aquí y aquí a ver si ya ha quedado sí vale pues las voy a hacer voy a hacer el agujero grande vale para que pase la la anilla entonces esto lo voy a poner como a medio centímetro aquí y lo voy a centrar ahí bueno se me ha movido a seis milímetros así que lo haremos ahí en seis ahí siempre buscando el centro aquí aquí a ver reviso que esté esto siga en seis ahí a ver tengo un poquito aquí que se me mueve porque da justo con el con el límite a ver que se me ha enganchado algo por aquí buscando siempre el centro de lo que hemos marcado ahí ahí y ahí ahí bien ahora lo que voy a hacer es centrar las páginas y voy a pasar los agujeritos y estos luego los centro aquí y ya usaré una página para hacer las siguientes ahí perfecto pues nada vamos a ir haciendo los agujerillos tenemos siempre la misma medida y hacemos esto con todas las páginas y con la con la tapa trasera bueno ya tengo las tapas y las hojas con los agujeritos voy a poner unos eyelets antes de poner las anillas ahora vamos a encuadernar voy a coger estas anillas que son las que me venían con las zins creo que son de una pulgada o de una pulgada y poco para cortar necesito dos voy a contar uno y al medio corto y lo mismo con el siguiente necesito cuatro necesito cuatro uno, dos, tres, cuatro y en el siguiente en el medio corto aquí y ahora para encuadernar lo que tenemos que hacer es colocar nuestro álbum de la siguiente manera la tapa trasera la pasamos hacia delante y las anillas las vamos a meter desde aquí atrás primero todas las hojas después la tapa delantera y por último la trasera y por último la trasera ahora vamos a ir cerrando las anillas con cuidado para que nos queden redonditas tienen que estar siempre en esta posición para ir cerrando despacito vamos dándole forma y ya lo tenemos encuadernado ahora solo nos falta empezar a decorar esto ya lo voy a hacer con estas con estas que os dije tengo por aquí algunas hechas ya las voy a terminar de hacer todas para ir poniendo así cada mes y os propongo el proceso a cámara rápida y 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 chicas pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado un montón que os animéis a realizarlo a mí me ha encantado os recuerdo que esta colección la tenéis disponible en la tienda Etsy de Elena Sevillano tenéis el link en la cajita de información os invito a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho a seguirme por mis redes sociales de Facebook, Instagram y Ko-fi y también os dejo en la cajita de información el link a mi tienda de Etsy donde tengo todas mis colecciones de scrapbooking digitales espero veros por aquí os leo en comentarios y nos vemos en el siguiente tutorial millones de besos a 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